El camino francés, tradicionalmente más conocido, llega a España atravesando los Pirineos, pero también conducen a Compostela el camino portugués o el del norte, que bordea la costa cantábrica. Una de las características permanentes del camino es su hospitalidad. En la actualidad existe una extensa red de albergues diseminados a lo largo de toda la ruta jacobea, que abren sus puertas a los peregrinos, y a su vez también ha surgido una moderna gama de hoteles y casas de turismo rural, que diversifican los servicios y atractivos del camino.